En realidad me enteré porque mi tía me había felicitado y yo no entendía por qué me estaba felicitando y me envía el link de la página y me enteré que había salido ganadora por segundo año consecutivo. Y la verdad que fue un honor y una gran noticia para mí que nuevamente Misiones Online me haya tenido en cuenta en este premio tan importante. Y cuéntanos, ¿cuál crees tú primero que es la importancia de este tipo de becas y premios para incentivar a los estudiantes? Y creo que la verdad que en este momento que el país está atravesando por una crisis económica la verdad que es algo admirable de parte de todos los estudiantes de que Misiones Online nos sigas teniendo en cuenta a aquellos que nos dedicamos a estudiar y somos aplicados en la secundaria, en la primaria o en la facultad. Tú nos contabas que había tenido un efecto positivo ahora también, en general, todo ese tipo de incentivos porque ahora se hacen el primer año de arquitectura, ahora en Posadas. Sí, este año arranqué a estudiar primer año de arquitectura en la Universidad Católica de Santa Fe y me mudé a Posadas a estudiar.